Bienvenidos a una nueva edición de la revista Medicina y Salud Pública. Continuamos con el cubrimiento especial sobre el comportamiento del COVID-19 en el mundo. Mientras países como China, España e Italia están comenzando paulatinamente una nueva normalidad, el continente americano se encuentra en su pico más alto de contagios, siendo Estados Unidos el país con más víctimas portales por este nuevo virus. Brasil ocupa el segundo lugar y preocupa la situación de países como Bolivia, México, Chile, Ecuador y Perú, quien está a punto de superar a Francia el número total de personas infectadas. Por esto, hemos invitado al Dr. César Munayco, epidemiólogo y miembro del grupo prospectivo que asesora al Ministerio de Salud de Perú. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muy buenos días. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, doctor. Comencemos por comentarle a la gente cómo está la situación actual en Perú tras la crisis de la pandemia. Ok, bueno. En el país es un país diverso. Tenemos tres regiones naturales, costas y riselva. Y tenemos varias subepidemias. Tenemos varias subepidemias. Primero, hemos tenido la epidemia principal que está en Lima, que es la capital del país, que tiene la tercera parte de la población de todo el país, más o menos 10 millones de habitantes. Y es donde se inició todo. Luego, de Lima ya empezó a diseminarse al resto del país. Y esta diseminación ha sido a diferentes velocidades, dependiendo mucho de la conectividad que tenemos con las diferentes regiones del país. Actualmente, tenemos tres tipos de epidemias en el país. Una epidemia donde se inició a la par con Lima. Son regiones que iniciaron casi a la par con Lima, que son las del norte del país, que son de la costa, básicamente. En estas regiones ya se ve un descenso en el número de casos nuevos. Y también un pequeño descenso en el número de fallecidos. Por otro lado, tenemos otro escenario, que es la selva del país. En la selva del país tenemos dos regiones importantes, que son el Loreto y Ucayali. En estas dos regiones ingresó muy rápidamente el virus. Y también la velocidad de contagio fue muy alta. Y en las últimas dos semanas ya hay un descenso franco, importante. Y también hay un descenso importante de los fallecidos. Por otro lado, tenemos la región de la sierra, los Andes del Perú. Donde, con excepción de Arequipa y Junín, que son ciudades que están bien conectadas con Lima, el resto de regiones de la sierra tienen muy pocos casos. Y luego tenemos el escenario ya nuevo, que es, ya la epidemia está llénose para el sur. La región de Ica y Arequipa son regiones que están creciendo en el número de casos. Entonces, eso más o menos es la situación a nivel nacional. Y en Lima, que es la capital donde se inició todo, ya estamos en la tercera fase de la curva, está ya descendiendo. Pero todavía no hay un descenso importante, porque dentro de Lima, inclusive, tenemos algunas epidemias importantes. La epidemia en Lima empezó en los distritos más mesocráticos, de las personas que podían viajar a Europa, a Estados Unidos. Y así es como ingresó el virus. Y de ahí se extendió a los conos, que son los distritos mucho más poblados y también con un nivel de pobreza un poco mayor. En los conos todavía hay cierta actividad epidémica, pero ya también se ve una disminución hasta la fecha. ¿Qué medidas se han llevado a cabo ante este impacto? Ok, bueno. Inicialmente, el primer caso, el caso índice que se detectó en los servicios fue el 6 de marzo. El 11 de marzo se suspendieron las clases en los colegios, en las universidades, en los institutos superiores. Y el 15 ya se declaró el estado de emergencia nacional, donde se recomendaba que las personas tenían que estar en su casa. Se cerraron las fronteras. Además, se cerró el transporte interprovincial, o sea, entre las regiones. Y se tomaron medidas del uso de mascarillas, también mensajes a la población para que use las medidas preventivas. Entonces, más o menos, esas fueron las medidas que en general se tomaron al inicio. Y de ahí se han ido modificando en función a cómo ha ido ilusionando la pandemia en el país. ¿En este momento hay alguna medida de confinamiento, de cuarentena para Perú o no hay ninguna medida? Todavía hay restricciones para poder salir a la calle, pero ya en este momento ya se están reactivando actividades económicas. A partir de las dos semanas atrás se ha reactivado, por ejemplo, los restaurantes, pero solamente para delivery. Se ha reactivado la parte de construcción, ¿no? Y otra, la parte de minera, ¿no? Minera. Y otras actividades que se van a ir reintegrando de acuerdo a unas fases que tiene el gobierno actualmente, ¿no? Y eso hace que mayor parte de gente esté en la calle. Pero el otro problema que tiene el país es la informalidad, ¿no? Así como la mayor parte de países de Latinoamérica, la economía del país tiene un 60% de informalidad. Entonces, a pesar de que esas compañías formales toman todas las medidas, por otro lado vemos ya personas en la calle que salen a vender cosas, ¿no? Y de manera informal. Entonces, pero una cosa que es positiva es que si bien es cierto que estas personas salen, usan mascarilla y de una forma u otra guardan el distanciamiento y el lavado de manos, que ha sido importante, hemos visto que ha descendido de manera importante las enfermedades diarréicas, porque ya mucho mayor porcentaje de la población está lavándose las manos, ¿no? Claro, se adelantó un poquito a lo que le iba a preguntar, pero voy a aprovechar la introducción que usted me da para preguntarle ¿qué opinión le merece este tipo de reaperturas? ¿Cree que de pronto ha sido muy apresurado? Hay profesionales de la salud que dicen que hay una guerra entre el campo científico y médico y la economía y la política y que pues estamos viendo que está ganando la economía. Sin embargo, pues es importante saber que la crisis económica está aumentando y pues que también hay que aplanar esa curva, por decirlo así. Entonces, como epidemiólogo, ¿qué opinión le merece esto? Sí, bueno, lamentablemente esta es una pandemia nueva, ¿no? Estamos todos aprendiendo y no hay soluciones que nos van a ayudar a decir, bueno, ¿cómo es que voy a proceder? Entonces, lo que estamos haciendo es tratar de hacer un trade-off entre reactivar la economía y el manejo que se puede hacer del número de casos, ¿no? A la par de que se están reactivando las actividades económicas, el Ministerio de Salud continúa extendiendo la respuesta, ¿no? Cada vez tenemos mayor número de hospitales, mayor número de camas hospitalarias, mayor número de camas en UCI y aparte estamos trabajando las intervenciones a nivel del primer nivel de atención, ¿no? Ahora se está trabajando con los equipos de respuesta rápida, se están interviniendo las zonas calientes, ¿no? Tenemos mapeado todo Lima y Callao y sabemos qué zonas son las que están calientes y vamos con los equipos de respuesta rápida a tratar de cortar la cadena de transmisión. La idea es reducir el número de personas que se compliquen, ¿no? O que lleguen a necesitar una cama en UCI. Y también se está ya indicando algunos medicamentos, ¿no? Algunos medicamentos como la ivermectina, ¿no? Y para poder de una forma u otra prevenir un poco que el paciente se complique. Y también estamos haciendo monitoreo, tenemos un monitoreo clínico de todos los pacientes sospechosos, ¿no? Se les monitoriza todos los días o por teléfono o de manera presencial para adelantarnos a lo que pueda ocurrir con este paciente. Entonces, todas estas estrategias se están realizando a la par que se está reactivando paulatinamente la economía. Entonces, eso es lo que nos está ayudando ya en las últimas dos semanas. No hemos visto un incremento importante de casos, a pesar de que se han reactivado ya en la primera fase un grupo importante de actividades económicas. Este fin de semana salieron unos datos de la Universidad John Hopkins en los que dicen que América está en un aumento de contagios y que posiblemente las próximas dos semanas tendremos el pico más alto de contagios en este continente. ¿Qué tan cierto puede ser esta información? Bueno, nosotros en el país estamos realizando modelamiento matemático, estamos calculando el R0 y el RT que estamos monitorizando todos los días, ¿no? Se actualiza esta información. Como país estamos con un RT que está a nivel de 1, ¿no? Ahí fluctúa un poco, sube un poco a 1.1, baja a 0.8 y sube eso, porque todavía tenemos actividad epidémica. Y en general, con excepción de algunas regiones como Ica, Arequipa, Junín, todavía tienen un RT por encima de 1, 1.2 más o menos, pero en general, como país, el RT está en 1, ¿no? Entonces, lo que quiere decir que de 2.3 que se estimó el R0, ¿no? En la publicación que hicimos, ha bajado a 2.3 hasta 1. Entonces, todavía está en ese nivel. Obviamente, las cosas pueden cambiar, ¿no? Ahora tenemos, como le comentaba, mayor número de personas en las calles y esperemos que eso no tenga un impacto en cómo se está evolucionando la curva, ¿no? Igual estamos monitorizando día a día y, bueno, vemos ya que ya hemos llegado al pico máximo, a la fase máxima, y luego ya estamos en la etapa de descenso, ¿no? Hay algunas regiones que están descendiendo de manera importante, como Ucayali y Loreto, pero hay otras regiones que todavía están con un número importante de casos, pero esperemos que si la situación continúa así, debería descender en dos o tres semanas esta región. Bueno, y en caso de que de pronto, con esta reapertura, los casos comiencen a ascender, la mayor preocupación de los gobiernos es la amenaza que tiene esta pandemia con bloquear los sistemas de salud, ¿no? ¿Considera que Perú está preparado para afrontar esta emergencia sanitaria? Bueno, estamos en el camino. Ahora, generalmente, la mayor parte de casos se localizan en Lima. Entonces, en Lima hay días que estamos con un número de camas libres, hay días que estamos con un número de camas completas, y hay otros días que nos vamos sobrepasando, ¿no? Pero a la par estamos creciendo más, ¿no? Ahora, a mediados de este mes, debemos tener 250 ventiladores más, ¿no? Con todos sus equipos, vamos a crecer en 5.000 camas más, y con eso va a ayudar a poder manejar, pensamos este número de casos, si es que hay un incremento en los casos por esta reapertura de actividades económicas. ¿Cuáles son los tratamientos utilizados hasta el momento para contrarrestar el COVID-19 en pacientes ya contagiados? Bueno, lo que se está haciendo es usar ivermectina, se está usando acitomicina, hidrocicloroquina se está usando, pero ya eso depende del criterio médico, ¿no? Del beneficio que puede tener el paciente. Y luego ya a nivel de la hospitalización estamos usando enoxaparina, ¿no? Pero el manejo se hace de acuerdo al criterio médico, ¿no? O sea, de acuerdo a cómo evalúan al paciente, el médico decide si le da ivermectina o le da acitomicina o qué medicamento es el más adecuado para la condición del paciente. Obviamente, todavía no hay evidencias, no hay estudios grandes que nos digan qué medicamento es el correcto, pero no podemos esperar a que tengamos esos estudios, ¿no? Entonces, se está usando de manera vigilada estos medicamentos. Bueno, y ya entrando un poquito en ese tema, ¿cómo ve usted el proceso de una vacuna o de un tratamiento para contrarrestar este virus? Bueno, obviamente, mientras no tengamos una vacuna disponible, vamos a tener que confiar en la parte preventiva. En el país hay un grupo de la Universidad Cayetano Heredia que están desarrollando algunas vacunas, ¿no? Están desarrollando candidatos para vacunas, pero, bueno, todavía va a demorar un poco más, ¿no? El que tengamos disponibles las vacunas, al menos en el continente. Entonces, mientras tanto, estamos trabajando todo lo que es la parte preventiva, ¿no? Y tomando las medidas en el primer nivel de atención para reducir el impacto y la carga en los servicios de salud. Bueno, doctor, ahorita hay muchas teorías sobre este nuevo virus, pero quisiera saber su opinión sobre si este nuevo virus, con el tiempo, va a ir disminuyendo el solo, como se ha venido diciendo los últimos días. Bueno, sí, hemos visto que hay una publicación, bueno, no en una revista científica, que hablan en Italia, que hablan de que el virus ha reducido el número de carga, ¿no? La carga viral. Pero, en realidad, no hay evidencia de que eso sea claro, ¿no? Todavía hasta el momento. Pero sí, obviamente, los virus se adaptan, ¿no? Se adaptan para poder persistir en las personas, pero hasta ahora no hay una indicación de que esto sea así. Entonces, mientras no haya un artículo científico que diga lo contrario, seguimos nosotros trabajando como si el virus estuviera en el potencial que está ahora. Una vez se aplane la curva, ¿cómo hacer para que baje? Hay quienes aseguran que el confinamiento no es suficiente. Entonces, si ya empezamos a retomar la reapertura de varios sectores económicos, ¿cómo hacer para que el virus de verdad baje la curva? No solamente se aplane, sino que ya empiece a bajar. Sí, bueno, ahí hay dos cosas importantes, ¿no? Primero, el uso de mascarillas y las medidas preventivas, eso va a hacer que el virus ya no contagie, ¿no? Porque las personas que usan mascarillas y mantienen su distancia, van a estar, la probabilidad de que ellos se infecten es mucho más baja, ¿no? Alrededor del 5%. Por otro lado, nosotros estamos trabajando en el primer nivel de atención y estamos interviniendo en las zonas calientes, ¿no? Tratando de cortar la transmisión de estas zonas. Y estas zonas son las que alimentan con nuevos casos todos los días. Entonces, a la par de que ya sabemos que obviamente ya este confinamiento ya no se hace al 100%, ¿no? Estamos aplicando estas medidas que les estaba comentando, ¿no? Bueno, hasta ahora hemos visto que no hay un incremento importante en el número de casos, pero todavía estamos esperando qué pasa en estas dos semanas que vienen para ver si es que realmente hubo un impacto, ¿no? De esta apertura inicial de estas actividades económicas. Bueno, doctor, agradezco muchísimo su tiempo y todo el aporte que nos ha hecho. Quisiera saber si quiere agregar algo más a esta entrevista. Sí, bueno, yo creo que esta es una pandemia nueva y todos estamos aprendiendo y estamos tratando de tomar las medidas adecuadas de manera rápida para proteger a la población, en este caso a la población peruana. Muchas gracias. Bien, así llegamos al final de esta misión. Esperamos haya sido de su total interés. Los acompañó Diana Castañeda y no olviden seguirnos en nuestras plataformas digitales como arroba revista MSP. Muchas gracias. 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 Gracias.